La posada Yoliwani ocupa un edificio de estilo colonial situado en el centro histórico de Pátzcuaro. Ofrece tres jardines y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones, decoradas al estilo mexicano, presentan azulejos de talavera en los baños. Algunas tienen vistas al patio y otras a los jardines del establecimiento. La posada Yoliwani está a 600 metros de la Plaza Vasco de Quiroga, donde hay varios restaurantes. El establecimiento cuenta con salas de reuniones, bar y consigna de equipaje. Además, hay servicio de masajes disponible por un suplemento. El centro de artesanía La Casa de los 11 Patios se encuentra a solo 50 metros, mientras que la plaza y la iglesia principales de Pátzcuaro están a 5 minutos a pie. El lago de Pátzcuaro y la isla de Janitzio se hallan a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.